En uno de los mayores puntos de confluencia en Berlín, la Plaza Washington abrió sus puertas al Pabellón de México, con la finalidad de proyectar con fuerza la imagen de México en el año dual. Enormes letras de colores y alebrijes gigantes dan la bienvenida al pabellón, que consta de varias instalaciones en la Plaza Washington. En este pabellón lo que mostramos es México, México en su totalidad, pero además del México que tradicionalmente piensan los alemanes que existen, con su historia, con sus tradiciones, con su cultura, presentamos el México de hoy, el México actual, este gran jugador del siglo XXI que es nuestro país y que muestra parte de su potencia económica, de su potencia social, de su potencia, de juventud que tiene con esta cantidad de jóvenes que tenemos en el país y que genera una visión diferente a la que normalmente se tiene contemplada alrededor del mundo. Con el lema México, vívelo para creerlo, y el logo tanto en español como en alemán, de México a Alemania, Alianza para el Futuro. El pabellón cuenta con un domo blanco donde la gente puede entrar sin costo. El domo con múltiples pantallas para jugar y donde se proyectan videos acompañados de música, transporta al visitante a un entorno virtual para emprender un viaje hasta México. Además, hay gastronomía mexicana con tacos, quesadillas, cochinita pibil, tortas y otras especialidades que fascinan a quienes se acercan para comprar un platillo a la taquería y tortería que se montó. La expectativa del Consejo de Promoción Turística de México es de 2.000 visitas diarias durante las seis semanas que estará abierto el pabellón. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.